Acá tenemos un árbol de quinotos que están madurando para poder comarlos Falta un poquitito todavía de maduración, están un poquitito verdes pero ya un poquito más van a terminar de madurar Son un tipo de cítricos chiquitos parecidos a una naranja que se pueden comer con la cáscara Necesitan un espacio importante para que puedan crecer con fortaleza